Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos con la ayuda del Creador poder continuar con la serie de Mística y Señales del Fin de los Tiempos, que ha sido un poco polémico, sobre todo en los últimos videos, donde la mayoría de las personas piensan que nosotros como escuela virtual, para algunos muy pequeña y insignificante, aún así, para algunos, nosotros queremos aportar un grano de arena, manteniendo la línea que tiene la escuela, que es acá los verdaderos, las verdaderas personas que están sufriendo son los que no están involucrados en temas de política y que hoy día hay una confusión muy grande y por ahí hay señales de muchos sitios que se están dando cuenta de la verdad y cuál es la verdad, que hoy día esta guerra que está teniendo Israel contra Palestina, realmente la justificación es jamás, ¿sí? Esto, alejado, ¿cierto?, de inclinarse, ¿cierto?, de un puro lado de la balanza y sobre todo, como estudiamos el calendario, este mes está rigiendo el masal de Libra, ¿sí?, Mosnaim en hebreo, ¿bien? Para el calendario judío tradicional ya pasó, ¿cierto?, todo el tema de las fiestas solemnes, pero según el calendario astronómico, nosotros recién estamos en ese proceso de la transición de pasarnos al Mosnaim, que es la constelación que rige las fiestas, que son las fiestas de Yom Teruwa, de Yom Kippur y de Sukkot, ¿sí? Bueno, ya partimos como canal de YouTube y como escuela totalmente al revés de todo lo otro sitio, ¿sí? Y que nosotros vamos a siempre inclinarnos, ¿cierto?, por el lado que corresponde, ni para allá ni para acá. Ustedes me entienden, ¿cierto?, ni tanto para el israelí ni tanto para los palestinos. Acá vamos a ver los que sufren en la parte israelí y los que sufren en la parte palestina también. ¿Por qué? Porque la escritura me viene a profetizar algo que lo que usted está leyendo es el tema que vamos a tratar hoy. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Acá, para algunos que recuerdan este texto bíblico, nos vamos a referir si hoy día lo que está actuando realmente en el Medio Oriente es la voz de Jacob o son las manos de Esaú. Este es un tema polémico y va a ser polémico porque no va a faltar la gente que de repente, sin victimización, me refiero a personas que dicen, no, es que tenemos que orar por Israel y por los palestinos no hay que orar. No, no hay que orar por ellos. Ah, ¿por qué? ¿Por qué creen en otra religión? Las palabras o nos referimos a los enemigos, nos referimos a jamás como grupo terrorista o nos referimos a los palestinos. Hoy día hay una confusión muy grande, veo sitios, ¿cierto?, de personas judías y que todavía no se han sacado ese estigma o esa victimización en decir, pobrecito, nosotros que nos atacan. Y la causa por quién es, quién envía al enemigo, está escrito en la Sagrada Torá, está escrito en la Biblia que el enemigo lo envía al Creador. ¿Y por qué? Porque el pueblo se ha olvidado, y digo el pueblo a nivel general, se ha olvidado de las leyes y de la justicia. Entonces, uno de los grandes promotores, ¿cierto?, de todo lo que está acontecimiento, o sea, uno de los grandes promotores de la abominable, ¿cierto?, Babilonia, que no incluye, o como algunos creen que es la religión católica, como piensan algunos, estamos hablando de un estirpe, de un linaje que quiere usurpar el lugar de Jacob, ¿sí? ¿Y qué se viste como Jacob? Los B que hablan hebreo, los B que se ponen la estrella, y que realmente no es Jacob, es Esaú. Entonces, vamos a, de inmediato, porque yo sé que hay algunos que están electrizados con el tema que vamos a tratar hoy día, y están como programados en forma automática, que citan, ¿cierto?, la Biblia, donde dice bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿sí? Pero esas palabras se las dijo a nuestro patriarca Abraham, y que le dice el Creador, ¿cierto?, que el pueblo va a vivir, ¿cierto?, sufrimientos, va a ser un pueblo de sufrimiento, pero el sufrimiento tiene una causa, y la causa es la desobediencia. Génesis, capítulo 27, versículo 22, dice Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Cuando nosotros estudiamos la mística hebrea, de partida, cada palabra y cada letra, en la Torah, o en la Biblia, está porque sí. No es que no esté porque sí. O sea, eso significa que pudo haber omitido la palabra voz, es la voz de Jacob, con decir, es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Aunque el texto no lo dice así, dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y acá nosotros vamos a ver y vamos a analizar en esta charla que Isaac, que es hijo de Abraham, y Jacob, que es el nieto de Abraham, en esta bendición, en este juego que hace de disfrazarse de Esaú, en el sentido místico nosotros sabemos que cuando Jacob se pone el disfraz o se quiere parecer a Esaú para obtener algo, en el fondo eso es una usurpación, lisa y llanamente es una usurpación. La pregunta que se hace en los sabios es, ¿acaso Isaac no sabía que era Jacob el que realmente era el que estaba ahí? ¿Por qué dice la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú? Nos quiere decir algo, nos quiere decir que Israel, que en este caso es Jacob, Israel va a tener una condición y que si en esa condición para ser bendecido no aplica lo que es la voz, que es la voz de Jacob, significando que la voz que tiene que salir de Jacob tiene y debe de ser una voz que clame al creador, una voz que enseñe a los demás a hacer el bien, no es una simple voz de palabras al aire, no, tiene que ser una voz afirmando la voz, esto en sentido místico quiere decir que yo tengo que usar mis palabras muy, muy seguras y también muy delicadamente a quien provoco. Si, aunque usted no lo crea, porque muchas veces las personas creen y hoy día cree la mayoría de los sitios, ciertos judíos que están haciendo un llamado masivo y se acuerdan de la iglesia evangélica, se acuerdan de los cristianos, se acuerdan de todos los que apoyan a Israel, pero una vez que ya está en el poder y ya no les necesitan, entonces se quieren deshacer rápidamente de los evangélicos, de los cristianos y de un montón de amigos de Israel. Debo ocupar bien mis palabras. Cuando Israel o Jacob no sabe ocupar la voz, refiriéndose a tener cuidado con lo que habla, lo que va a aparecer son las manos, las manos de Esaú. Eso significa que cuando Jacob se calla para reconocer la maldad, el pecado que ha cometido, lo primero que va a aparecer son las manos de Esaú. Eso significa que Jacob cuando pierde la voz, entonces van a ser las manos de Esaú. Hoy día hemos estado viendo que hay una especie de irracionalidad, una desesperación por querer invadir un país que ustedes ya saben. Y la gente justifica eso por la causa de los terroristas. Sí, pero una cosa son los terroristas y otra cosa muy distinta es el pueblo. Acá la gente defiende muchas veces lo indefendible, pero primero, como pueblo, ¿por qué Israel hoy día? ¿Por qué los sitios judíos hoy no levantan la voz y dicen hemos pecado delante del Creador? Y todas las consecuencias, los secuestros, que es terrible, y todo lo demás, nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y pedimos perdón a la humanidad de todo lo que nosotros no hemos hecho y lo que hemos hecho, algunas cosas que hemos hecho mal, pedimos perdón. Cuando esa voz no es oída, aparecen las manos de Saúl en la misma persona de Jacob. No sé si logra entender. Por favor, si tú ya estás alterado, estás rojo de ira y de rabia, te recomiendo que te vayas a duchar, te recomiendo que te vayas a bañar con agua muy helada y que leas atentamente lo que dice este texto. Jacob, cuando no usa su voz, va a usar las manos de Saúl y las manos de Saúl son violencia y son guerra y desastre. Dios inspira a Isaac a decirle, mientras tengas tu voz, serás Jacob. De lo contrario, ese pero, pero las manos son las manos de Saúl. Las manos de Saúl hoy día están reclamando ser parte del pueblo, del linaje, de ser descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Saúl sí lo es. Esaú, aunque no lo quieran reconocer, también es nieto de Abraham. Hoy día la gente dice, no, yo soy parte de Jacob. Probablemente la raíz de tu alma sea Esaúl. Si a ti te gusta la violencia, si tú apoyas el genocidio, si tú apoyas que masacren a los niños, que masacren a los palestinos o que masacren a su misma gente, es porque tú eres muy bélico. Eso significa que tú o tu raíz espiritual es de Esaú, no de Jacob. Hoy día hay iglesias y ministerios y amigos de Israel que en el fondo son los que apoyan a las manos de Esaú y no a la voz de Jacob. La voz de Jacob es una voz que tiene temor, tiene miedo de fallarle al creador. Esa es la voz que debe escuchar el creador, la voz, la voz de Jacob. ¿Quiere la bendición? Por supuesto. ¿Quiere la primogenitura? También lo quiere porque lo valora, lo aprecia, no como Esaú. Pero este conocimiento de Isaac al verse en esta etapa de bendecir, ¿cierto? Cuando él tenía su favorito, de pronto dice ok, Jacob te acabas de disfrazar, estoy como un parafrasante un parafraseo, Jacob tú realmente quieres esto y fuiste capaz de usurpar el lugar de tu hermano, bueno, yo te voy a poner la bendición y la verajá pero te la pongo con condición. La condición es si tu voz no es la voz que tienes que ser y de todo lo que tú quieres, de todo lo que tú anhelas, si tu voz no es la voz que realmente el creador quiere, las manos de Esaú van a entrar en ti mismo, hoy día la gente apoya, dice no, Israel, Israel, o no, los palestinos, los palestinos, ten cuidado a quien apoyas, nada justifica la violencia, nada justifica la guerra, nada, absolutamente nada, tampoco estoy desmereciendo el sufrimiento que han tenido algunas familias israelí o las familias que también han tenido los palestinos que lamentar, las noticias abundan tanto para un lado tanto para otro pero desde el momento que allá en el Medio Oriente alguien dice no, escuchen esta voz nomás, no la de los otros, aquí ya tenemos un problema serio, dos veces dice voz y dos veces dice manos en este texto, en Génesis capítulo 27 verso 22, eso a nosotros nos tiene que llamar la atención, que yo tengo que escuchar la voz de un lado y la voz de otro y las manos de un lado y las manos de otro lado, ¿qué quiere decir? que yo debo escuchar, cierto, las dos partes, tengo que escuchar también a los israelí, también tengo que escuchar a los palestinos, aquí la justificación, cierto, de poner a jamás a los palestinos, debiera atacarse a eso, pero ellos dicen no, es que los palestinos, el grupo terrorista está infiltrado dentro, cierto, de Palestina y yo digo el ejército, uno de los ejércitos más grandes y tecnológicamente más grandes del mundo no sabe reconocer a sus enemigos si no lo sabe reconocer es porque no es tan grande el ejército como decía ser y solamente es blufeo, solamente es palabras, alardes, arrogancia, orgullo de decir nosotros somos el ejército más avanzado del mundo sería arrogancia porque aquí no lo demuestra entonces cuando nosotros tenemos esta situación en decir nos atacaron a nosotros ahora vamos a atacar a el público ¿es eso lo que quiere Dios? te pregunto no, es que tienen derecho a defenderse y entonces ¿por qué no atacan a los terroristas? es que los terroristas se esconden y es necesario acabar y arrasar y barrer lo que un día el mismo creador dijo que la tierra donde estaban los enemigos de Israel ni siquiera se tenían que tocar es cosa de leer es cosa de estudiar la pregunta es ¿por qué se levanta el enemigo? ¿ustedes sabían que en la época de Salomón no hubo guerra en el mundo? la pregunta es ¿por qué? ¿por qué se levantan los enemigos? ¿acaso la voz la voz de Jacob no ha sido una voz de humildad o de reconocimiento en decir sí, hemos pecado hemos fallado nos reconocemos y pedimos perdón al creador y pedimos perdón a la humanidad también? no va a venir las manos de Esaú y las manos de Esaú golpean y la pregunta es las manos de Esaú están dentro del mismo Jacob entonces aquí hay ustedes pueden estudiar pueden ver las raíces cierto del linaje de Abraham de Isaac después viene Jacob y después las doce tribus de Israel y por el lado cierto de Esaú que es el hermano de Jacob entonces ahí están todos los malos dicen bueno ¿quién te dice a ti hoy día que el que está dirigiendo ese país no sea un descendiente de Esaú te lo dijeron quién te lo asegura la acción lo bélico acá por ejemplo hay muchas noticias que también están siendo censuradas allá en Israel noticias que han sido censuradas por el mismo por el mismo gobierno ¿por qué? ¿por qué no quieren escuchar esa voz? la voz de su misma gente que está en contra de la guerra la misma gente de allá los mismos soldados hay publicaciones de soldados que están arrepentidos de soldados que se han grabado mostrándose públicamente ah no es que eso es una fake news es una inteligencia artificial claro cuando te conviene pero tampoco analizamos realmente lo que significa la voz es la voz de Jacob dos veces voz tengo que escuchar tanto un lado y escuchar al otro las manos serán de Saúd dos veces manos aquí tenemos un serio problema de identidad por un lado está el pueblo ¿cierto? el pueblo el pueblo cristiano o la iglesia que apoya ciegamente a Israel sin tener filtro y sin saber conocer porque piensa que el demonio se va a vestir de terrorista o que el diablo se va a vestir como un talibán y no creería que el demonio se puede vestir como un judío como un sadik con talit con kippah con un sefer torah no no se imagina que el enemigo se pueda vestir así o no se imagina que el el diablo se pueda vestir elegantemente ¿cierto? con un cargo que se llama primer ministro o presidente de la república no no el demonio no puede no puede llegar a esos niveles ¿cómo me está diciendo que el el demonio va a venir vestido de judío y cómo piensas tú que te va a engañar? ¿cómo piensas tú que el gran engañador el satán el diablo va a venir como qué como un hombre barbudo con con grandes signos de de explosivo ¿tú piensas eso? ¿eres tan ingenuo para pensar así? yo te creo que un niño un muchacho a lo mejor pueda pensar así porque sus capacidades cognitivas todavía están en desarrollo pero tú que tienes mucha edad ¿cómo no vas a pensar? ¿cómo no no te va a crujir en la mente en decir ¿cómo va a venir el diablo el enemigo a engañarnos? obviamente que va a venir vestido como como lo que tú defiendes tanto ¿o me equivoco? toda la gente cree que el demonio va a venir todo maloliente con un diente picado con un parche en el ojo pero no se imaginan que va a venir prácticamente como un modelo bien vestido elegante hablando bien y siendo cariñoso y siendo amoroso y siendo locuaz ¿ah? no, no es que es que él es judío no, no él es palestino puras tonteras ¿no? nosotros como como escuela queremos aportar a la verdad aportar a la verdad ¿qué significa eso? mostrarle a usted una forma de ver las cosas déjese de andar viendo solamente una cadena de televisión trate de ver todas las cadenas de televisión posibles tanto de las cosas que no le gustan como las cosas que le gustan como las cosas que usted está a favor como como las cosas que no está a favor no crea que nosotros no hacemos ese ejercicio claro que lo hacemos ¿por qué? porque el mismo texto lo dice la voz es la voz de Jacob ¿por qué dos veces? porque tengo que escuchar las dos versiones pero las manos entrarán en las manos de Saúl se va a activar la mano de Saúl cuando la voz no quede realmente como debe ser la voz del clamor la voz de la humillación la voz de pedir perdón no solamente de pedir protección también debo pedir perdón todos los reyes de la antigüedad por lo menos los reyes buenos todos los profetas de la antigüedad enseñaron en la Biblia que cuando se levantan los enemigos es porque el pueblo cayó el pueblo pecó el pueblo transgredió todos hay grandes reyes de Israel que se humillaron delante del creador pidiendo perdón por todo lo que han hecho por todo lo que no han hecho por todo lo que han hecho mal Dios los libró envió a un puro ángel para acabar con 185 mil y tantos soldados del enemigo ¿y por qué ahora no pasa eso? ¿por qué? porque la voz es la voz de pedir ayuda pedir a otro país que me venga a ayudar proveer a otro país o sea que otro país me venga a proveer pedir ayuda mándame más armas mándame tecnología mándame portaaviones mándame camiones mándame todo pero vendrán las manos de Esaú y probablemente las manos de Esaú son las que están hoy día operando en el Medio Oriente y no por la parte palestina sino que por el otro lado que usted ya sabe hay mucho eufemismo en los canales tradicionales judíos mucho eufemismo como que no quiere la cosa como que nadie se quiere comprometer como que nadie nadie quiere hablar no es nuestro caso la verdad hay que hablarla la verdad es la escritura por supuesto nada más aquí no nos vamos a inclinar por políticas inmundas nos vamos a inclinar por la escritura la escritura es la profeta mayor es la profeta que nos dice a nosotros lo bueno y lo malo y cuando pasa algo una consecuencia mala pasa porque sí o porque no y está muy claro todo pasa porque hay una transgresión así que si tienes el valor de compartir este video para sacar las vendas del engaño que estás muy mecanizado quizás defendiendo como lorito tienes que estudiar más la biblia pero estudiala de verdad no estés bluffiando así que amigos muchas gracias que el creador les bendiga y bueno yo sé que a muchos no les va a gustar este tipo de charlas o videos y la verdad que lo que realmente nos preocupa es que el mundo entre en un caos ¿cierto? y que los objetivos principales realmente no se estén haciendo eso sería terrible ¿bien? así que atento al canal tenemos novedades también tenemos un canal de telegram ¿cierto? en la descripción del video va a encontrar algunos links y bueno si nos quiere apoyar para generar contenido también está la forma de hacerlo ¿ya? un abrazo y muchas gracias un abrazo